En una pradera vasta y bañada por el sol, vivían un toro llamado Bravío y un caballo de nombre Relámpago. Bravío era fuerte y corpulento, con un pelaje tan negro como la noche y unos cuernos imponentes que hacían temblar a cualquiera que se le acercara demasiado. A pesar de su temible apariencia, Bravío tenía un corazón amable y una sabiduría que sólo los años podían otorgar. Relámpago, por otro lado, era ágil y veloz, con un pelaje blanco que brillaba como la luna. Aunque joven e impetuoso, tenía un espíritu noble y un gran respeto por Bravío. Ambos animales eran conocidos en toda la pradera por sus cualidades excepcionales y por la profunda amistad que compartían. Un día, un rumor aterrador se esparció por la pradera. Se decía que una manada de lobos había sido vista cerca del río, y los animales temían que pronto se adentraran en sus tierras. Bravío y Relámpago decidieron hablar con los otros animales y formular un plan para proteger su hogar. La reunión se llevó a cabo bajo el gran roble, el árbol más viejo de la pradera. Bravío, con su voz profunda y resonante, comenzó a hablar. Amigos, no podemos permitir que el miedo nos paralice. Tenemos que ser valientes y trabajar juntos para enfrentar esta amenaza. Relámpago, siempre inquieto, agregó, debemos ser inteligentes. Tal vez no seamos tan rápidos como los lobos, pero conocemos mejor nuestro territorio. Después de deliberar, los animales acordaron crear una línea de defensa a lo largo del río. Bravío lideraría a los más fuertes, mientras que Relámpago se encargaría de los más rápidos, dirigiendo a un grupo de exploradores para vigilar los movimientos de los lobos. Los días pasaron y los animales trabajaron sin descanso, cavando trincheras, levantando barreras naturales y estableciendo puestos de vigilancia. La unidad y la determinación transformaron la pradera en una fortaleza. Finalmente, una noche sin luna, los lobos llegaron. Su aullido resonante rompió la tranquilidad, pero los animales no vacilaron. Bravío se posicionó al frente, sus cuernos alzados como una advertencia. Relámpago y sus exploradores se movieron como fantasmas en la oscuridad, llevando información crucial de un lado a otro. La batalla fue feroz, pero gracias al coraje de Bravío y la astucia de Relámpago, los lobos fueron repelidos. La pradera entera celebró la victoria con júbilo. Bravío y Relámpago, aunque cansados, se miraron y sonrieron, sabiendo que su amistad y cooperación habían salvado su hogar. Desde entonces, la historia de Bravío y Relámpago se contó a través de las generaciones, convirtiéndose en un símbolo de valentía y unidad para todos aquellos que recorrían la pradera.